¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, miércoles mitad de semana y por supuesto es muy importante estar al tanto de las condiciones del clima para continuar organizando nuestras actividades de esta semana laboral. Y vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite para platicarles que dos canales de baja presión continúan reforzando la entrada de humedad que proviene de ambos océanos, generando lluvias en las próximas horas sobre el centro, el oriente y el sureste del país. Y además el pronóstico de lluvias se está viendo reforzado también por una zona de inestabilidad que se localiza a una distancia aproximada de 375 kilómetros al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca, y que va a estar manteniendo lluvias bastante fuertes para el sureste de nuestro país. Este sistema se mantiene con tan solo un 20% de potencial para evolucionar a ciclón tropical, pero de cualquier forma continuará en vigilancia. Las altas temperaturas continúan predominando en la mayor parte de nuestro país con temperaturas que han estado superando hasta los 40 grados. De hecho, el valor máximo de las últimas 24 horas se registró en Choix, Sinaloa y fue de 41 grados centígrados a la sombra. Es muy importante recordar que estos valores son registrados a la sombra. Esta mañana en Tijuana tenemos 16 grados, La Paz amanece con 18 grados centígrados y en Chihuahua tenemos una condición de cielo totalmente despejada al igual que en la Sultana del Norte. La Ciudad de México amanece con 18 grados, Acapulco 26 grados centígrados y entre Oaxaca y Tux la temperaturas que van desde los 18 hasta alcanzar 22 grados. Además, en este momento en gran parte de Sinaloa tenemos condiciones de cielo muy estables, mayormente despejadas, y las temperaturas cambian desde los 20 hasta alcanzar los 24 grados centígrados. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días en el puerto de Mazatlán? Bueno, pues aquí vamos a amanecer con temperaturas que van a cambiar desde los 20 hasta alcanzar los 22 grados. Y ya por la tarde máximas que van a estar alcanzando apenas los 31 grados centígrados. Y digo apenas porque en Culiacán vamos a estar sintiendo ambiente mucho más caluroso, ya que las máximas se van a estar manteniendo desde los 36 hasta alcanzar los 37 grados a la sombra. El día de mañana en Guamuchil vamos a amanecer con 16 grados. Por la tarde la máxima va a estar alcanzando los 35 grados centígrados y se va a estar presentando mucho sol con escasa nubosidad. Ya en Guasave, Sinaloa, los próximos cinco días también condiciones de cielo muy estables, de mayormente despejadas a totalmente soleadas, y temperaturas que van a estar oscilando desde los 17 hasta alcanzar 37 grados. Sobre el sector de los mochis, el día de mañana nos esperan valores de temperatura que van a estar cambiando desde los 16 hasta alcanzar los 33 grados centígrados y se va a estar manifestando una condición de cielo mayormente despejada para que vean organizando muy bien sus actividades. La fase lunar continúa como luna nueva. Salida de la luna 2 horas con 15 minutos, puesta 13 horas con 58 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 21 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 52 minutos. Con toda esta información me despido deseándoles que tengan un excelente miércoles.